El personal de la comisaría Quinta del barrio Guarote reportó un hecho de lesión en accidente de tránsito, choque de vehículos, que ocurrió ayer a las 12 horas aproximadamente sobre Boulevard Bicentenario y la calle Teniente Busarkis del barrio Guarote, protagonizada por una camioneta de la marca Toyota, modelo Regius de color gris, conducido por Aldo García Benítez Paraguayo, soltero, 53 años, docente, domiciliado en esta ciudad, y una motocicleta de la marca Star, modelo SK-125 de color negro, conducido por Oscar Ramón Gómez Fariña, paraguayo, soltero, 52 años de edad, domiciliado en la compañía Tava y jurisdicción de Félix Pérez Cardoso, que sufrió lesiones. La víctima fue auxiliada por personal de bomberos voluntarios y llevada al Hospital Regional de la Ciudad de Villarrica. El personal del Departamento de Atención a Víctimas de Violencia reportó un hecho de denuncia de violencia, contra la mujer, que ocurrió el día de ayer, siendo las 16 horas aproximadamente en esta ciudad, resultando víctima la ciudadana Natalia Soledad Ortiz, paraguaya, soltera, 32 años de edad, domiciliada en las calles Alejo García y Presidente Ayes, del barrio Lomas Valentinas, sindicando como supuesto autor y agresor a su expareja Sergio Paulino Villalba Pérez, paraguayo, soltero, 32 años de edad, domiciliado en la calle Aquidabán y Coronel Martínez, del barrio Barote de la Ciudad de Villarrica. La denuncia fue presentada en la citada unidad. Personal de la misma elevaron informe a la Fiscalía Penal de la Ciudad de Villarrica. Y el personal de la Comisaría Novena de Mbocayatú reportó un hecho punible contra la propiedad de las personas, hurto de un automóvil que ocurrió presumiblemente el día de hoy en horas de esta madrugada en la vía pública de las calles Ulpiano Martínez y Villarrica, del barrio María Auxiliadora de la Ciudad de Mbocayatú, consistente en un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, año 2002, color gris, propiedad de la víctima Evelio Javier Larrea Fernández, paraguayo, soltero, 26 años de edad, funcionario público, domiciliado en la citada dirección, desconociéndose a los supuestos autores del hecho. La denuncia fue presentada en la Comisaría Jurisdicional, personal de la citada unidad. Impartieron pedido de búsqueda y localización a través del Centro de Operaciones de la Policía Nacional y prosiguen las investigaciones.